En la Universidad de San Pedro Sula se desarrolló un foro para capacitar a la población estudiantil, en especial a los estudiantes de la carrera de Derecho, sobre el cálculo de prestaciones laborales. El abogado Juan Carlos Espinal fue el conferencista y habla sobre el tema. Este es un tema que, como lo decía en la charla, concita la atención del público en general. Yo creo que la seguridad jurídica, ambas partes, tanto el patrono como el trabajador, tienen que estar claros en los términos en los que un contrato de trabajo termina. Y para claridad del empleado, yo creo que es obligación de toda compañía, de toda empresa, de todo patrono, establecer reglas claras de cómo va a ser el cálculo de la liquidación. Tiene que proporcionarsele toda la información, incluso al empleado, para que él pueda hacerse el cálculo con los datos correctos ante la Secretaría del Trabajo. Pero yo lo que pienso es que cuando uno escucha en muchos niveles la palabra seguridad jurídica, este es un ejemplo de lo que es la seguridad jurídica, de que el empleado tenga la certeza de que lo que su empleador le está pagando es la cantidad correcta, ni un centavo más, ni un centavo menos. Los futuros abogados resaltan la relevancia de este tema y el impacto positivo que tiene para ellos el desarrollo de este importante evento. Pues así como usted lo dice, es un tema de trascendental importancia en nuestra carrera, pues al momento de ejercer nuestra profesión nosotros vamos a tener que representar tanto a patronos como a trabajadores y es de fundamental importancia que nosotros como abogados manejemos el cálculo de estos valores para mejor defender a nuestros patronos y a los empleados. Para la clase trabajadora del país es esencial conocer este tipo de temas y la Universidad de San Pedro Sula pretende capacitar a sus estudiantes para dominar cada aspecto de la vida laboral. Para el noticiero Campus Televisión, les informó Carlos Pineda. Gracias. Gracias. Gracias.